Ponete los auriculares. Este podcast tiene sonido 8D. Interés General Podcast. ¿Conocé algo nuevo? En 5 minutos. Carry on. Hey, ¿cómo estás? Soy Dami Fernández y en este episodio vamos a visitar una vez más una ciudad en dos días. En este caso le toca el turno a Praga, en República Checa. ¿Qué lugares son los más buscados por los turistas? ¿Por qué miles de personas visitan el reloj de la ciudad? ¿Qué tiene que ver esta ciudad con John Lennon? Todo eso y más en 5 minutos. Este podcast te lo presenta Coca-Cola Argentina. Y llegamos a Praga. Vamos a dividir este viaje en dos días. El primer día con lo más turístico y el segundo los lugares menos conocidos, pero que valen la pena visitar. Lo más curioso tal vez. Día 1. La gran mayoría de los atractivos están en la ciudad vieja, que se encuentra en el área conocida como Praga 1. Esta ciudad, como verás, tiene construcciones muy, muy antiguas, como su nombre lo dice, con un estilo medieval. Mucho ladrillo, catedrales estilo gótico, torres, etc. Pero estamos yendo a uno de los lugares más visitados que se ubica en la plaza de la ciudad. El reloj astronómico. Esta tremenda pieza de arte fue construida en el siglo XV y puesta en marcha en 1410. Así que viene funcionando desde hace más de 600 años. Pero no solo marca la hora, y como verás, es un poco difícil de comprender, porque muestra la hora, el amanecer, el atardecer, los meses del año, las estaciones y el ciclo zodiacal. Tiene dos grupos de esculturas animadas. En uno hay un filósofo, un astrónomo, un historiador y el arcángel Miguel. Y en el otro, figuras que representan la vanidad, la codicia, la lujuria y la muerte. Es complicado de explicar, de entender y de ver, porque este lugar se llena de gente. Permiso, me voy a alejar un poco. Se cuenta que el rey Carlos de Praga le quitó los ojos y las manos a los artesanos para que no vuelvan a replicar una obra semejante. Capaz que no era necesario. Seguimos el recorrido de clásicos y entramos al Castillo de Praga, el más grande de toda Europa. Ah, perdón, bajo un poco la voz. Este imponente lugar construido en el siglo IX cuenta con un montón de edificios y sectores para visitar, como el antiguo Palacio Real, la Torre de Pólvora o la Basílica de San Vito, el símbolo de República Checa. Pero también encontramos un lugar muy bueno para visitar, el Callejón del Oro. Tiene casitas pequeñas de colores que hoy en día se usan para vender artesanías y artículos para los turistas y es una calle bastante estrecha, no tanto como otro lugar al que vamos a ir en un rato, pero es pequeña. Conocida porque aquí, en la casa número 22, vivió Franz Kafka. Y algo importante es que muchas veces quieren venderte una entrada, pero después de las 5 de la tarde es gratis, así que ojo con ese dato. Así cerramos el día 1, Upavouka, un bar con estilo medieval. Es como si fuese una cueva oscura con pasillos, todo iluminado con velas. Hay partes que incluso tienen velas derretidas, lo cual le da un ambiente aún más tenebroso. Es un lugar que si no estuviese lleno de gente y música en vivo, daría un toque de miedo. Así cerramos el día 1 con lo más clásico. Pero antes de pasar al segundo día, te cuento que este podcast te lo presenta Coca-Cola Argentina. Día 2, vamos a la calle más estrecha de Europa, la calle Cosselusca. Es un pasillo donde entra una persona y te diría que si sos muy grandote, directamente no entras. Es muy, muy angosta y tiene un semáforo incluso. ¿Para qué, no? Cerramos el capítulo en el muro de John Lennon. Hay que decir que ni los Beatles ni Lennon visitaron nunca esta ciudad. Pero John Lennon fue muy conocido entre los estudiantes de este lugar por sus letras y mensajes de paz. En ese momento el país tenía un gobierno comunista, por lo que algunas cosas lógicamente estaban prohibidas. Una de ellas era escuchar estas canciones. Cuando John Lennon fue asesinado, un muro de esta ciudad, este muro, se llenó con frases de sus canciones y al día siguiente fue borrado por las autoridades comunistas que en ese momento controlaban el gobierno de la ciudad. Ahí empezó el tira y afloja entre el gobierno y los jóvenes que pintaban el muro, el otro lo despintaba, uno lo pintaba, el otro lo despintaba. Hasta que un día las autoridades se cansaron y decidieron que lo mejor era que se expresen en un muro y listo. Así que hoy en día quien quiera puede venir a dejar un mensaje en este lugar. La gran pregunta es, ¿se puede visitar Praga en dos días? Bueno, sí, pero nos quedaron afuera algunas cosas, así que lo mejor sería que lo hagas en al menos tres días. Pero por ahora podemos tildar a Praga de nuestra lista de ciudades. Seguí a Interés General en Spotify y escucha nuestros podcasts nuevos todos los días.